Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, sean bienvenidos una vez más a este su canal. ¿Cómo amanecimos hoy? Descansamos bien, tenemos la energía hasta el 100. Qué bueno, a mí eso me da mucho gusto. Y si no, empecemos a trabajar para que nuestra energía suba y fluya, amigas. Pues, aquí está siendo mucho frío, pero antes vamos a ponernos bien con el Creador. Vamos a darle gracias por todas las bendiciones recibidas el día de ayer y por las bendiciones que vamos a recibir el día de hoy, que por lo menos ya empezamos. Ya tuvimos la bendición de despertar, de ver, de oír, de escuchar, amigas. Eso es maravilloso. Créanme. Recuerden, somos las favoritas del Creador y todo lo que pidamos con fe se nos concederá. Y debemos de pensar que lo que acabamos de pedir o lo que vamos a pedir el día de hoy, ya está concedido. Porque hay que pedir como los niños, con mucha fe, así como los niños piden a los papás seguros de que se los van a dar a conceder, así debemos de pedir, amigas. Y bueno, pues yo aquí pensando en no sé qué hacer. Miren, atrás de mí hay un ventanal. A ver si, miren. Sí, se ve un poquito. Bueno, ahí hay un ventanal. Compré estas cortinas supuestamente porque son térmicas, amigas. Supuestamente no dejan pasar la luz, supuestamente no dejan pasar el calor. Bueno, ahí sí me han funcionado un poco. Pero el frío, ahí sí como que me están fallando. Pero algo voy a inventar para controlar esto porque sí, es molesto tener frío en la espalda. Por eso es que me ven tan abrigada, además de que aquí amanecimos con neblina. Les voy a poner una fotito aquí para que vean. Pero bueno, nada que no se solucione con una buena taza de aromático. O de su bebida favorita, siempre y cuando sea calientita, ¿verdad? Y una buena plática, amigas. Y ahora sí. Miren, así traigo mi tijera. Bien afilada, amigas. Bien afilada para hacer unos buenos recortes. Como de que no. Pero antes, permítanme mandar unos pequeños saludos. Porque sí, hay seguidoras que sí les gusta que las salude. Y además, a mí me encanta saludarlas. Vamos a mandarles saludos a María Marín. A mi abue, Paula, Marisela. A Jennifer Díaz. A Nathalie Santos, una de mis guerreras. A Berta Rojas, a Miriam Centeno. Al Canal de Robos y Mentiras. A Prosper. Evelyn Rivera. A Juanita. A mi querida hija, Bionis. Ya tenía tías que no te he saludado. A mi queridísima amiga Delfina, que siempre nos está apoyando aquí. A Joan Cagudino. A Elizabeth Revolorio. A Diana Morán. Ana Martínez. Mariana Portillo. A Luna Bella. A Diana Figueroa. A Liz de López. Lidia Velázquez. Gloria Casales. Yadira Zamaniego. Cidia Apojada. Cidia Apojada. Juli Zabadillo. Muchas gracias por el apoyo al video de anoche. Muchas, muchas gracias. Y bueno, amigos. Ahora vamos con este temito. Que lo dejé, lo dejé, lo dejé. Porque ahí es que hacen cada video sin sentido. Que digo, me espero hasta que haya algo bueno. Pues no hay algo bueno, pero sí hay algo de que divertirnos. Y nada más y nada menos es la pareja estelar del momento. Ay, no, no, no. Esta Marta y este Margarito de Veras. Que se van a sacar un premio. Por lo menos una nominación este año. Porque, ¿qué van? Pues ya ven que este Margarito quería hablar de frente con Marta. Quería que Marta le dijera, viéndolo a los ojos y sin llorar, como telenovela de los años 50. Que ya no va a regresar con él. Que ya todo se acabó. Porque él está muy seguro de que eso no va a pasar. Ah, pero ¿qué creen, amigas? ¿Qué creen? Nos mandó una amenaza. Bueno, a nosotros no, sino Marta. La cual nos enteramos por la hermana. Si Marta no regresa, él se va a trabajar a usar. Y usar, a usar. Y guau, me quedé así. Si no puede ser. ¡Qué barbaridad! Y a Marta que me la arreglaron, me la maquillaron, se bañó. Primero que nada, se bañó. Me la maquillaron, la peinaron, la pusieron muy guapetona. Para ir a enfrentar a Margarito. Para que se sintiera segura de sí misma. Y fuera a enfrentar a Margarito. Pues, ¿qué creen? Que ya teniendo cita y todo con Margarito, que Margarito que no se encuentra cuando llega la Marta. No lo pudo impresionar. Pero seguro que sí se enteró. Porque el esposo de la Cata, en cuanto vio a esta Marta, dijo, ¡Hola! Se sorprendió. En su vida yo creo que la había visto así. Bueno, por lo menos el hermano le va a ir a decir a Margarito de lo que se perdió. Pero bueno, ya ahí nos dejaron de una pieza con eso de que Margarito piense emigrar. ¡Ay, Dios mío! Y me quedé pensando. Este niño de pensar que emigrar es bien fácil. A ver, parece ser que ya perdió su DPI. Por lo tanto, deduzco que legalmente no va a cruzar las fronteras. Porque recuerden que tiene que cruzar la frontera con México y tiene que cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Por lo cual, yo deduzco que este joven suelo, bueno, la frontera con México creo que es más fácil de que la pase porque se camuflajea y mientras no hable, no saque el acento, nadie se va a dar cuenta de su origen. Pero llegando a la frontera de México y Estados Unidos, pues si está acá, mi hijo, amigos, si a los mexicanos cada vez les cuesta más trabajo poderse pasar, imagínense. Y a los que viven en la frontera, que ya se los conocen, que saben sus horarios, que saben cómo van a reaccionar, por dónde sí, por dónde no, la gente cree que es muy fácil. La gente piensa, los que no conocen, que el río Bravo es un riachuelo, que se brinca y ya no, amigas. Ese río es súper peligroso. Ahí mucha gente ha perdido la vida. En serio. Estos no son temas como para que anden jugando con eso. Es muy peligroso. Aparte, si él no decide irse atravesando el río, que decida irse caminando, pues tiene que atravesar los desiertos. ¿Qué son? Créanme que ellos no saben ni de lo que están hablando. Porque ellos no tienen desierto. Ellos viven en un clima tropical, pero aquí en el desierto hace mucho calor. Que no es el mismo calor que ellos tienen. Porque allá es húmedo. Aquí es seco. Seco. Se siente que el sol quema. Son brazas. Además de toda la fauna que existe ahí. Para empezar, tiene que luchar contra la deshidratación. Tiene que estar pendiente de que no los vean, porque si los ven, pues me los regresan. De que no los vaya a picar algún elemento de la fauna, porque son muy venenosos ahí. Víboras, alacranes, arañas, todos son venenosos. Ahí también, amigas, desgraciadamente, y lo sabemos por las noticias, por la gente que ha logrado cruzar, que platican que es muy difícil y muy peligroso y que muchos han perdido ahí la vida. O sea, que tampoco es otro tema para agarrarlo de broma. Porque tocar estos temas trae recuerdos a muchas personas que sí siguen estos canales y que no son agradables. Que no son recuerdos agradables. Son recuerdos muy tristes. Así es que, pues yo creo que con esos temitas no deberían de jugar y deberían de andar con más cuidado. Pero bueno, supongamos, este está igual que la Yaqui Ordoñe, ¿verdad? Supongamos que logra cruzarse. Supongamos. Que consiguió un pollero fiel, así les dicen acá, pollero. Honesto, que logró cruzarlo bien. Ok. Este hombre, ¿qué crees? Que va a llegar ahí y la gente está formada ofreciéndole trabajo. No, Margarito. Decía el dueño del canal que tú eres bueno para trabajar. No lo dudo. Nada más que tú tienes un defecto. Te gusta la parranda. Te gusta tomar esas bebidas que te ponen eufórico. Allá no. Allá los que cruzan van a lo que van. Allá no van a hacer vida social ni a estarse desvelando. Y si yo aquí me estoy muriendo de frío, imagínense allá. Además, el desierto, en el día hace mucho calor, pero en la noche dicen que es un frío que sientes que te mueres. Imagínense nada más. Pero bueno, dijimos que ya lo pasó. Ahora, aguantará el ritmo de trabajo porque, Margarito, las cosas allá no son como te las han contado. No creas que vas a encontrar un árbol y le vas a empezar a arrancar hojas porque son billetes. Efectivamente, la moneda, los billetes de nuestros vecinos se parece al dólar. Son verdes. Estos billetitos que les gustan tanto ahí en el jabalí y en el rosario. Pero, ¿qué creen? No son billetes, son hojas de árbol. Si las cortas no te van a servir de nada. O lo que es lo mismo, tienes que ponerte a trabajar. Tampoco creas que vas a llegar a una esquina y vas a encontrar un montón de billetes ahí apilados para ver a quién se le ofrece. No, Margarito. Ahí sí vas a tener que sacar la casa y la verdad, yo no te la veo. ¿Por qué? Porque ya estás muy viciado. Tú ya estás acostumbrado a levantarte a la hora que el cuerpo te diga que te tienes que levantar y a esperar a que te lleguen las bendiciones que te mandan. No a ti, a tus hijos. Porque qué pena y qué vergüenza, Margarito, que estés armando tanto teatro y no les has mandado un peso a tus pobres hijos. ¿Sí? Tú estás acostumbrado a recibir ayudas. Ya te hicieron la casa, te mandaron cama, porque acuérdate que tú no tenías nada de eso. te mandaron camas cómodas para descansar y no lo hicieron por ti. No sueñes. Lo hicieron por tus hijos, porque la verdad, ver el estado en que se encontraba da mucha ternura y parte del corazón ver a un niño sufrir así por padres irresponsables como tú, que lo único que quieren es vivir y disfrutar la vida. Y si esos eran tus planes, margarito, hubieras elegido un método, te hubieras ido a parar ahí unas cuantas horas al centro de salud, pero iba a valer la pena para que te consultaran y te dijeran cómo tú podías evitar traer tanta bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya son cuatro. Desafortunadamente, uno, el creador dijo mejor me lo llevo. Digo, desafortunadamente, yo creo que para la familia, porque lo que es a ti y a Marta creo que ya se les olvidó, pero tienes otras tres bendiciones que comen, tienen el mal hábito de comer, de tomar lechita, de necesitar ropa, de necesitar muchas cosas que tú no se las proporcionas. ¿Por qué? Porque un día se te apareció un canal de ayuda y dijiste, de aquí soy, ahora me siento. Lo único que te falta es colgar tu hamaca y poner a tus bendiciones a que te soplen con abanicos para que se te quite el calor. Es lo único para que estés cómodo. Y tú has de pensar que todas esas personas que se van de diferentes países llegan allá a vivir de ese modo. Pues no, Margarito, estás muy equivocado. Y cuando uno se malacostumbra a la vida de descanso, es muy difícil volverse a acostumbrar a una vida de trabajo. Así es que, Margarito, de veras, yo cuando escuché eso de los labios de tu hermana Lucila, yo no sabía si morirme de la risa, preocuparme por la bola de tonterías que se estaban diciendo o quedarme impávida y sin moverme. Bueno, por otro lado tenemos a Marta, pues obviamente regresó muy decepcionada que dice que sí, que para ella mejor que se vaya. Pero Marta, tampoco te va a mandar nada, aunque lograra irse, aunque lograra pasarse. Porque tú sabes cuántas personas intentan pasar y cuántas veces lo regresan, ni idea tienes, ¿verdad? Pues es muy difícil y les cuesta muchos, muchos intentos. A no ser, pues que Margarito, a través de sus redes sociales, pues haya encontrado el amor allá, ¿verdad? Y lo estén pidiendo. A gritos y desesperadamente que tiene que ir porque su sodicha ya no puede vivir y va a morir y va a morir de amor. Digo, a menos de que sea así. Podría ser, pero pues, ¿cómo le va a hacer si no tiene papeles? De verdad, estoy bien mortificada, amigas. Si me ven más delgada, ahora saben el motivo. Pero bueno, continuamos con Marta, que también ahí dice, pues que se vaya, que para ella mejor, que ella sola puede. Ay, Marta, ahora dices que tú sola puedes, ahora dices que a ti no te importa la casa y por qué no te pusiste a trabajar antes, hermosa, ¿por qué? Ahora sí puedes porque están tus hermanas y está tu mamá que te ayuda y que te ayuda con tus bendiciones. Porque, oye, Marta, eres mediana. ¿Cómo te diré? Pues soberbia, ¿verdad? Y te aprovechas de ellas. Desde que tú llegaste a esa casa, tus niños se ven limpios. Tu niña hasta se ve más despierta, más viva. Ya escuchamos que sí habla, sí habla, amigas. El otro día se cayó y dijo, me caí, me caí. Sí le entendí perfectamente que la niña se estaba quejando. Sí habla. Esa niña es muy inteligente. Carlos le estaba diciendo que se la quería llevar, claro, con papeles y todo correctamente para mejorar su estado de salud. ¿Y qué creen? Pues no van a creer que la niña agarró todos los modos de la Marta que ella también sube los hombros, monta cara, se enoja, se voltea, no quiere oír a nadie, igualita de berrinchuda que la Marta. Y bien que sabe que Carlos estaba hablando de que ella no quiere caminar porque la cargaban para ponerle en el piso y ésta levantaba los piesitos hasta arriba, lo cual me indica que no tiene ninguna debilidad en sus piernitas. Sí, desnutrida está, claro que sí, mal alimentada también está, llena de bichos y parásitos también, ¿para qué lo vamos a negar? Pero esto de acá, miren, le funciona re bien a la nena, claro que sí, imagínense, luego, luego, y hasta cruza las piernitas para que no la pongan a caminar. Pero yo les recomiendo a la abuelita que ahora que ya Carlos ofreció porque vieron el rechazo y que Marta volvió a hacer otro tambo de darse la vuelta e irse y no dirigirles la palabra. Así es como los castiga su majestad Marta. No les dirige el habla a sus súbditos, amigas, así como lo oyen. Pues como ya vio que va a estar esto muy difícil y además, pobre de Roseli, ella, ¿qué culpa? Ella ahorita está en su momento de espera feliz, esperando a su bebé, preparándose para cuando la bendición llegue y no la deje dormir y ahora Carlos le quiere llevar a la Martita que va a estar llora y llora y llora y llora y llora porque se va a querer que la regresen con su mamá o con la abuelita que ya vio que ahí sí la tienen pero re bien como princesita también. Entonces, ella dijo no. Lo que tenemos de fondo yo lo voy a traer en alimentos. La abuelita ya se comprometió porque dice que ella es la que le da a desayunar a la niña. Que la niña se despierta tempranito y le hace así que quiere comer y que ella es la que le prepara los huevitos para que la niña desayune. Entonces, ella y la hija ya se comprometieron. Yo pienso que teniendo una buena alimentación y no dejándola que haga berrinches aunque Marta se enoje. Total, las autoridades ya le dieron la custodia a ustedes, ¿verdad? Aunque sea de palabra pero ya se las dieron. Ahí lo que se necesita es que le vuelvan a mandar una andadera porque al parecer, pero ya no que se la lleven a Marta, que se la lleven a la mamá de Marta para que esa andadera después la pueda utilizar el otro niño o los niños que vengan, ¿verdad? Porque si se la entregan directamente a Marta va a decir que es de ella y no va a querer que nadie la use. Que le vuelvan a comprar su andadera pero ya no es andadera que se vuelve mecedora, no, no, una andadera sencilla y que la sienten ahí para que ella pueda caminar tarde que temprano y lo vimos que sí se movía en la andadera. Entonces, si ella ya estaba haciendo esfuerzos por caminar lo va a conseguir. Yo creo que el único problema era la desnutrición pero una vez que esa niña se empiece a fortalecer todo va a cambiar porque les repito, la niña es muy inteligente a su corta edad se está dando cuenta cuando hablan de ella y cuáles son las intenciones. Hasta que cuando la quieren poner a caminar ella luego, luego se da cuenta a mí eso me asombró, amiga. Y eso que yo he trabajado con niños pero yo he trabajado con niños más grandecitos no tan pequeñitos y no en ese estado afortunadamente en donde yo trabajaba pues los niños los papás tenían los recursos y acudían al médico y los niños no se encontraban en ese grado de desnutrición y bueno por eso es que a mí me asombra y me admira que esta niña sea tan lista y tan inteligente pero ya también yo ya me quedé sufriendo amigas nos vamos a perder al Margarito no, no, no hay que hacer todo lo posible para que él no emigre por favor imagínense qué va a hacer de nosotras si ya no vemos a Margarito en los videos ay no, no, no no pude ni dormir se los juro llevo creo que dos días sin dormir de saber que ya no voy a ver a Margarito en los videos ya no voy a ver esos pectorales tan impresionantes que tiene Margarito porque ven que casi siempre quiere que lo graban estar sin camiseta porque con esos músculos a decir yo aquí conquisto a todas las seguidoras no, no y esa manera de expresarse y esa manera de jalarse la melena como si fuera Luis Mirrey o Luis Miguel no hombre es impresionante amigas qué vamos a hacer sin Margarito yo creo que yo voy a romper la cochinita y le voy a mandar una ayudita para ver si así desiste desiste por favor de irse a trabajar no, no, no ese galán lo único que debería de hacer es estar descansando y preocupándose por su físico para que pueda seguir agradando en la pantalla porque qué barbaridad de veras sencillo qué barbaridad oigan amigas también les quiero platicar otra cosa ya saliendo de ese tema tan tonto una amiga en el grupo de whatsapp me hizo unos semoles no saben qué cosa tan bonita les voy a poner unos acá para que comenten qué les parece ok así es que no se olviden dejar sus comentarios y no se les olvide decir qué les parece los emojis que me dejó esta amiga bueno pues yo ya me despido porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe que tengo que irme de rumba porque con este frío cómo me lo voy a quitar si no es moviéndome voy a bailar con los trastes voy a bailar con la lavadora con la escoba con el sacudidor así es que espero que en menos de una hora yo ya esté sudando amigas bueno pues mis queridas amigas les mando un beso no sé si las vea en la noche porque luego ya termino muy cansada y lo único que quiero es dormir amigas pero si tengo energía les subo otro video ok así es que me despido adiós